Bueno, pues que yo creo que este es el regalo más grande que Dios nos puede dar, la familia. Y estamos aquí conviviendo con todos ellos. Y aparte celebrando los 17 años de una de las muchachas también, ¿verdad? Pero principalmente estar reunidos como familia, convivir, compartir el pan y la sal. De pelos, muy bien, muy bien, muy contenta porque hay mucho amor. Y pues esperamos que acabarnos la comida, que es demasiada. Pues que traten de hacer caso más, que haya más comunicación entre la familia, para que haya esa unión y se puedan convivir. Me gusta estar aquí con todos mis familiares, mi mamá, mi hermano, mis primos, mis abuelos. Lo bueno de que hoy nos podamos estar aquí todos juntos es que estamos conviviendo.